La exposición Toroides del escultor mexicano Sebastián, inaugurada el 6 de noviembre en la Galería Oscar Román, refleja su pasión por la física y las matemáticas, las cuales usa como medio con fines estéticos, convirtiendo la geometría en un lenguaje entre el arte y la naturaleza. La muestra está compuesta por más de 30 piezas y forma parte del festejo por los 50 años de trayectoria artística de Sebastián, quien próximamente incursionará en la nanoescultura. Toroides es el clímax de la trilogía presentada en la Galería ubicada en el número 14 de Julio Verne, Colonia Polanco, donde el artista transforma modelos matemáticos en arte y refleja los tres momentos seguidos dentro de la trayectoria de su obra. El también ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 es el creador de icónicas esculturas monumentales como Cabeza de Caballo, conocida como el Caballito de Sebastián, en la Ciudad de México, así como en Nuevo León, Tabasco, Morelos, Guerrero, Chiapas, Michoacán y en el extranjero. Con información de Aura Fuentes, Notimex.